No, Mayela, no, 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 no estoy exagerando, las decisiones no se pueden tomar a la ligera. A usted lo andaba buscando. Y ahora lo que hice. Usted. Usted es la única que me puede ayudar. ¿Qué necesita, Tito? Mira, vos sabes que Paco Fernández cumple 90 años y que nosotros mañana le vamos a hacer un café. Como nadie me puede llevar decidí irme en taxi. Así que llamé a las dos empresas que cubren esta zona para saber con cuál me salía mejor. Resulta que la flor me cobra 1.250 por el primer kilómetro, 1.700 por el segundo y 2.150 por el tercero. Y Copia Amigos me cobra 650 por el primero, 1.250 por el segundo y 1.850 por el tercero. Pues yo decidí irme con Copia Amigos, lógico. Pero resulta que Juan el Carnicero me dice que con el otro me sale mejor. Y yo hago cuentas, hago cuentas y cada vez entiendo menos. Hola, soy Germán Quirós, su profesor de matemática. Y hoy, aprovechando la situación planteada, vamos a repasar el tema de patrones y sucesiones. ¿Recuerda que son sucesiones numéricas? Una sucesión numérica es una secuencia ordenada de números dispuestos entre sí por una ley de formación, la cual se obtiene empleando las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Solo se requiere observar y relacionar los números y hallar la ley de formación, que es la que indica cómo calcular el valor de cada término. Bueno, primero hay que ver cuánto cobra cada compañía hasta la casa de Don Paco, como cuántos kilómetros hay hasta allá. Yo creo que son 10 kilómetros. Bueno, empecemos con la flor. Ajá. El primer kilómetro, dos mil... mil doscientos cincuenta, luego mil setecientos, y luego dos mil ciento cincuenta. Tenemos que ver cuál es la diferencia entre cada kilómetro. La diferencia es cuatrocientos cincuenta. Ajá. Ajá. Entonces, el siguiente kilómetro serían dos mil seiscientos, luego tres mil cincuenta, luego tres mil quinientos, luego tres mil novecientos cincuenta, luego cuatro mil cuatrocientos, luego cuatro mil ochocientos cincuenta, y luego cinco mil trescientos. En este caso, pude hacer el cálculo kilómetro a kilómetro, porque solo eran diez. Pero, ¿qué hubiese pasado si tenía que calcular el costo de un viaje de ciento cincuenta kilómetros? Mejor no lo imaginemos. Por eso es importante establecer cuál es la ley de formación de la sucesión. Recordemos cómo se hace. A los términos de esta sucesión, les vamos a asignar una posición. A mil doscientos cincuenta, le asignamos la posición uno. A mil setecientos, le asignamos la posición dos. A dos mil ciento cincuenta, le asignamos la posición tres. Y así sucesivamente. Esta información la podemos representar en forma tabular. En este caso, el primer paso a seguir cuando queremos establecer la ley de formación de una sucesión es determinar cuál es la diferencia entre los elementos. En el caso que vimos, descubrió que la diferencia entre cada uno de los elementos de esta sucesión era cuatrocientos cincuenta. El precio del viaje va aumentando según los kilómetros recorridos. Algebrádicamente, eso se representa como cuatrocientos cincuenta X. Es decir, tenemos que multiplicar cuatrocientos cincuenta por los kilómetros recorridos. Ahora se debe comparar el resultado de cada multiplicación con el término respectivo en la sucesión para establecer la relación existente, que en este caso corresponde a sumar ochocientos. Así, la ley de formación de esta sucesión es cuatrocientos cincuenta X más ochocientos. ¿Lito? ¿Estás segura de lo que puso aquí? Porque de entrada, Copia Amigos es mucho más barato. Puede que al principio sea más barato, pero después del kilómetro o seis pasa a ser más caro que el otro. ¡Oh, caramba! En el caso de los taxis, el precio aumenta según la distancia. A mayor recorrido, más caro el viaje. Pero hay algunas sucesiones donde, conforme se avanza en la posición, los valores disminuyen. ¿Entonces qué? ¿Me va a comprar el celular? La verdad es que no sé, setenta y cuatro mil colones por un celular usado. Yo creo que es mucho. Pero está como nuevo. Hace un año lo compré en la agencia a noventa y ocho mil colones. Vea que le estoy bajando dos mil colones por cada mes. Si me espero seis meses más, ¿en cuánto me quedaría? Hagamos el proceso para responder la pregunta. En este caso, cada mes que pasa, el precio del teléfono se evalúa en dos mil colones. Es decir, que la diferencia entre los elementos de la sucesión es dos mil. Pero como disminuye, lo representamos como menos dos mil. Entonces establecemos la ley de formación, que en este caso sería menos dos mil m, más noventa y ocho mil. Donde m representa los meses transcurridos. Menos dos mil, que representa la devaluación mensual, multiplicado por los dieciocho meses, que equivale a un año y medio, más el precio original, que fue de noventa y ocho mil, da como resultado sesenta y dos mil. Por lo tanto, el precio del teléfono ya devaluado es de sesenta y dos mil colones. Y si se espera medio año más, sería menos dos mil por veinticuatro, más noventa y ocho mil, que da como resultado cincuenta mil. Y tres años después de comprado el teléfono, tendría un valor de menos dos mil por treinta y seis, más noventa y ocho mil, que da como resultado veintiséis mil. Como ve, una vez que se establece la relación, es mucho más práctico utilizar la expresión hebraica que hacer la tabla. Ahora, para terminar este breve repaso de patrones y sucesiones, le propongo ver un ejemplo más. Observemos esta representación tabular, en donde n es la posición de cada término. Como vemos, la sucesión es decreciente. Menos dieciséis, menos veintidós, menos veintiocho, y así podríamos seguir hasta el inésimo término. Analicemos la relación que existe entre cada término y su consecutivo. ¿Qué debemos hacer con ese menos seis? Exacto, se multiplica por la posición de cada término. Luego se compara el resultado de cada multiplicación con el término respectivo en la sucesión. De manera que la ley de formación, para calcular el enésimo término, corresponde a menos seis n menos diez. Para referirnos al término de la posición uno, utilizamos. Y para referirnos al término de la posición dos, utilizamos. Y así sucesivamente. Como vimos, para determinar la ley de formación de algunas sucesiones numéricas, se requiere implementar estos tres pasos que hoy aplicamos en los distintos ejercicios. Espero que este repaso les haya sido de utilidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!